Seguimos en Venezuela, donde ocho ancianos murieron la noche de este domingo en un incendio registrado en un geriátrico privado de Caracas. Veamos este informe. Ocho ancianos murieron en un incendio que se produjo el domingo en la noche en un geriátrico de Caracas. Cuarenta personas, algunas de ellas con problemas de movilidad, vivían en la casa situada en un acomodado barrio de la ciudad. Varios de los ancianos fueron estabilizados con oxígeno, mientras que otros eran trasladados a un hospital. Salí yo por un sitio que me dijo ella, y le dije que había dos adentro, un inválido que tiene una pierna cortada, y otros dos inválidos. Entonces ellos tumbaron la ventana y lo sacaron, y se salvaron. Pero ya iba jueca donde él es aparte. El alcalde señaló que la policía judicial y los bomberos investigan las causas del siniestro, que presuntamente se originó por un cortocircuito en la lavandería. También dijo que las medidas de seguridad eran precarias, y que algunos extintores de fuego no funcionaban. Es realmente milagroso que más de treinta abuelos hayan podido ser evacuados y rescatados. Lamentablemente hay ocho víctimas. De esas víctimas, tres murieron calcinadas y cinco asfixiadas. Según los vecinos, es el segundo incendio en esta casa en el último año.